Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, vamos a comprar un escudo de dora y unas potis y el totem guardia, el trinket de guardia. Vámonos para el top con Bolivar. Bueno, a ver, voy al top, iba a jugar, o quería intentar jugar con Panteón en la jungla, como igual que ayer, pero hoy me pasa lo mismo que ayer, que estamos con las fiestas y toda la historia por aquí de Navidad, la familia y demás, y solo me da tiempo a jugar una partida, y quería ir con Panteón en jungla, pero ha pillado jungla B, y a mí me ha quedado el top, y bueno, pues voy a jugar con el oso bailarín este, ¿no? Con el oso yogui, porque iba a coger Trindamer, pero me he acordado, digo, coño, en Trindamer creo que tengo un vídeo ya de la Season 4, el que no tengo vídeo es de este, eso seguro, de Bolivar, y os lo quería traer en la jungla, que lo traeré, pero bueno, para variar un poquito, como ya hago muchos vídeos de la jungla, pues para variar un poquito, vámonos al top con Bolivar. ¡Qué violento, qué violento el oso este, qué violento, por Dios! Pues sí, sí, sí. Hace tiempo que no juego a Bolivarín en top, y me ha gustado siempre este personaje en top. Vamos, por cierto, que no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, no os lo pude mostrar, vamos 9-21, ¿vale? Maestrías 9 de ataque, casi toda velocidad de ataque y ataque a melee, los 9 puntitos, y todo lo demás a tanque, ¿vale? 21 de defensa. Llevamos runas de ataque, daño de ataque, armadura, penetración de armadura y resistencia mágica, ¿vale? Son las runas que vamos a llevar, unas runas básicamente normales y corrientes para top. Y bueno, vamos a jugar Bolivarín en top, que están bastante bien, es un personaje que a mí siempre me ha gustado mucho. La verdad, es muy duro, durísimo. En la jungla me gusta, pero he de decir que este personaje me gusta más en top, no sé por qué. No es que tenga una razón yo así como para... Simplemente me gusta mucho en top, me parece un personaje durísimo en top. Y no se juega mucho, ¿eh? No se juega mucho y me parece un personaje que está bastante infravalorado porque realmente ese es un top muy bueno. Vamos a maximizar la W, ¿vale? En línea se maximiza la W. Luego hay gente que se sube la E, otros que se suben la Q después de la W. A mí me gusta subirme la Q, bastante, bastante. Me gusta mucho la Q. La E me la subo en la jungla. Abusamos un poquito de él cada vez que podamos y ya está, ¿vale? Le damos el cañón. Bueno, vamos a hacer laning contra un Gragas. No creo que me dé muchos problemas un Gragas, sinceramente. Este personaje mola muchísimo, tío. En serio que mola un huevo. Lo que pasa que es un personaje que, no sé, que al principio parece que no tiene nada. Hombre, mira, está aquí. Pues vaya, como lo he dejado de vida, ¿no? Metiendo en una cuna más. Bueno, ha venido con poca vida, pero vaya, no se van a arriesgar a intentar matarme. Saben que los caliento. Lo podéis jugar con fantasma también, ¿vale? Yo lo juego con flash porque a mí ya con la Q ya me parece suficiente fantasma, ¿sabes? O sea, suficiente velocidad, quiero decir. Vamos a pusear esto y voy a ir a buscar a Rammus. ¿Por qué? Ha venido con poca vida y me da que se ha ido a los golems. Los golems lo habrá hecho ya, supongo. Vamos a buscarlo en los golems. A ver si hay suerte. Pusamos la línea, míralo. Qué malo. Qué malo es ser jungler, ¿verdad, Rammus? Vamos, 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 que me quedo el doble buff. Bien, ya está. Hala. ¿Qué haces, Leblanc? ¿Qué haces? Qué putada es que un top sea un jungler, ¿eh, Rammus? Esto en mi tierra se dice como algo así como qué malo es el conocerse, ¿no? Que significa que cuando unos se conocen, o en este caso yo conozco el rol de jungla, pues más o menos me sé qué es lo que hacen los junglers, ¿no? Y ese jungler yo sabía, ese Rammus yo sabía que, bueno, iba a estar por ahí dando vueltas en la jungla porque había hecho un gank y después de gankear y no poder, pues evidentemente te vas a farmear. Y como tenía poca vida, pues he decidido arriesgar. Esto lo hago bastantes veces cuando juego en mid o en top, lo de intentar matar al jungler enemigo. Será porque como soy jungler sé más o menos siempre dónde está y muchas veces me sale, la verdad. Lo habréis visto ya en varias partidas mías que de vez en cuando hago esto y me sale bien. Y bueno, pues mira, un doble buff que tenemos y una kill, ¿qué os parece? Este tiene poco maná, ¿eh? Y ahora ya no tiene nada y yo tengo la pasiva. Yo creo que le mato. Coño que si le mato. Le reviento. Si es que... ¿Cómo se te ocurre, hombre? Tenemos un guard ahí. Ah, este va a morir, no tiene flash ya. Vale, pues ya está. Bolívar es muy puñetero, tío. La pasiva es increíble, sobre todo en el early game. Es increíble. O te mete un infinite o te olvidas. Y el tío se la ha jugado, no tenía maná. Me he dado cuenta que no tenía maná. Se me ha activado la pasiva, pues GG. Nos vamos a ir ya, que Rammus igual está al alcaer, ¿eh? Y ahora sí que no tenemos pasiva. Bueno, pues hemos empezado muy bien. Voy a pillar esto para montarme la trinity cuanto antes y unas botas. Me falta todavía. Bueno, vamos a esperar un poquito, ¿vale? Ya Rammus. Dando vueltecitas. Pues la movida esta de moverse de una línea a otro sitio. O sea, quiero decir, cuando estáis haciendo, estáis en una línea y estáis farmando y tal, veo gente que apenas se mueve de la jungla. O sea, de la jungla, de la línea. Parece que tienen que estar ahí por condena o algo, no sé. Parece que los tienen condenados ahí a cadena perpetua dentro de la línea. Y deberíais de moveros en pensar un poquito de dónde puede estar el jungler, que es fácil realmente. Bueno, fácil. Si eres jungler, main jungler, sabrás más o menos, ¿no? A mí me resulta fácil. Madre mía, se te pillo. Hay que aprovechar ahora que tenemos doble bufía y usar todo lo que podamos de él, ¿vale? Digo que si podéis moveros y pushear la línea todo lo que podáis e intentar predecir dónde está el jungler enemigo y matarlo, pues es lo suyo. Que os mováis de vez en cuando en la línea. Que no pasa nada porque perdáis un poco de farmeo, ¿sabes? O sea, yo he perdido ahí un poco de farmeo pero he llevado un doble bufía de aquí. O sea, vosotros me diréis que merece la pena, ¿no? Y también voy a hacer un poco de roaming en las otras líneas y demás. Que no sería... tampoco es mala idea, ¿vale? El caso es que no os quedéis tan anclados en vuestra línea porque a veces no es recomendable. Ya es 6. Me tiré ignite. Me tiré mana. Pues hala, se te acabó el manada y el ignite. ¿Y ahora qué? ¿Qué tío vas, tonto? Pues hala, ya está. Si es que... Vaya tela. Aquí se le ocurre. Este personaje es que es muy... Muy cabroncete porque te engaña mucho, Bolívar, ¿no? Piensas que le vas a matar y no le matas. Ahí me he echado para atrás porque tenía ignite y claro, con ignite regeneras la mitad de la vida, ¿no? Bueno, botas Mercury, evidentemente. Estamos haciendo laning contra un Gragas y también tiene un Ale Blanc. Y luego además el Tenacity, ¿no? Estas botas son las mejores para esta partida, sin lugar a dudas. Rammus nivel 4. Flipalo. Total, no lo hemos jodido a este. Y lo mejor de todo es que es minuto 8 y no tiene red. Con lo cual, eso significa que no ha cogido el segundo red. Así que vamos a ir a por él nosotros. Como digo, si os sabéis las mecánicas de un jungler, también seréis mejores en línea, ¿me entendéis? Porque vais a pillar al jungler de vez en cuando desprevenido, vais a saber dónde está, vais a saber cuándo hay que robarle un bufo. Por ejemplo, aquí va a estar el red sí o sí, ¿veis? Es obvio, tú miras el cronómetro, miras el minuto que es de partida, miras en el mapa si él tiene el bufo y si no lo tiene vas a pillarlo. Ya está. Tanto el azul si estás tú en mid, como el red si estás en top, ¿no? Esto te da mucha ventaja. No es malo quedarse en la línea a farmear, ojo. Yo, hay gente que se queda y bueno, sí está bien. Pero si hacéis esto vais a ganar, o sea, vais a llevaros, por decirlo de alguna manera, vais a tener más ventaja, ¿vale? Vamos a farmear. O sea, iba a perseguirlo, pero ¿para qué? Quedarse en la línea a farmear no está mal, pero si conseguís además de poder matar al jungler y robar bufos, ya la hostia, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, para eso tenéis que, como digo, controlar un poquito más el tema de un jungler. Sí, te voy a pillar igualmente. No, no corras. A este yo creo que le diveo, ¿eh? No tiene flash. Hostia, qué malo ha tirado el jungler. Pues nada, ignite, ultimate nuestro y venga. Fácil, 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 facilito. Es un animal a dar. No porque sea un oso, es que es un puto animal, este personaje. Ya está. Pues no suelo empezar con la trinity, sinceramente, pero como me está yendo también la partida, pues sí, nos la vamos a hacer enterra la trinity nada más empezar. Suelo empezar con algo de vida, defensa. Me hago una warmoj o una capa de fuego para farmear bien una pieza, si acaso, de la trinity. Pero viendo cómo está la partida, sí, voy a hacer un rush a la trinity y a todo por culo. No, está ahí abajo, ¿no? Sí, está ahí, míralo. Ya llego yo, ya llego yo, ya llego yo. Pero es que flipar a B, ¿no? Si no hace falta usar eso, hombre. Madre mía. Nada, vamos muy bien, tío. La pena es... La pena es que no haya sido una partida un poquito más, no sé... Una línea, vaya, un poquito más difícil, ¿no? Para enseñar un poquito más el potencial de este personaje, pero bueno. Una vez te fedeas el snowball es bastante bestia. En este personaje también, ¿eh? No, 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 no vengas. ¿Para qué viene aquí, vi, tío? Si este personaje no da ni dinero ya. El dragas este. Este no da ya ni dinero. Este por no dar, no dar ni, vamos, ni pena da este ya. Pues sí, hombre, pues sí. Buen personaje este. Buen personaje, mejor persona, ¿no? Está muy guapo el personajillo este. Y a mí en la jungla me gusta, pero es que no sé. Me gusta mucho en top. Me parece un personaje muy bueno en top. Le saco tres niveles ya, tío. ¿Le diré otra vez o qué? Es que no tengo pasiva, tío. No tengo pasiva. Me queda cinco segundos para pasiva. No, esta vez no lo vamos a matar. Vamos a estarlo por atrás. ¿Qué pasa? Tiene más miedo este que Miedin. Y mira que se tenía miedo. El Miedin. ¿Conocéis a Miedin? O es uno que tenía mucho miedo. No sé por qué me da. Mira. Lo estaba pensando ahora mismo. Digo, no veo a Rammus en todo el mapa. Y están ahí que si rachas de enemigo. Que si rachas no sé qué. Que si esto, que si lo otro. Y no veo a Rammus. Digo, pues al caer está. Efectivamente. Es que me lo huelo, tío. Tengo un sexto sentido para los junglers. No sé, es algo... Cuando juegas tantas partidas de jungler, sabes dónde está el jungler enemigo. Sabes por dónde va, por dónde viene. Porque es como si estuvieses jugando tú. ¿Me entiendes? O sea, es... Os pasará a vosotros si jugáis una línea. Y más o menos sabéis que predecir lo que está haciendo vuestro rival, ¿no? Que es de vuestra misma línea, quiero decir. Vuestra misma posición. Pues a mí me pasa con los junglers. Cuidado que no veo a este tío. Vamos a avisar porque están ahí haciendo demasiado oversteing. Han matado a Rammus otra vez. No, el Rammus... El Rammus está teniendo... Bastante jaleo. Bueno, pues una Trinity con Bolly está bastante bien. Es un buen ítem para Bolly. Lo suyo es una Trinity como único ítem ofensivo. Y luego todo lo demás, pues una Rammus, capa de fuego... El rostro espiritual, por supuesto, el gran ítem. Y también como ítem ofensivo, si quieres también como ítem ofensivo-defensivo. Por decirlo de alguna manera. El mazo al lado también es muy buen ítem con este personaje. Luego ya si quieres ir un poquito más ofensivo porque estás muy muy fed. Como yo ahora, pues una Static, por ejemplo, haces polvo con una Static. Static y Jomo con Trinity. Acabas con un 50% de crítico. No llegas a tanto, pero vamos. 40, 40 y pico. Con el Bolivar y pegando unas hostias súper rápidas. Claro, te tiras el Ultimate y revientas. Gracias a la velocidad de ataque, ¿sabes? Que te como. Te tiras el Ultimate teniendo una Static, una Trinity y una Jomo. Y luego activas el Jomo. O sea, primero usas el Ultimate y luego activas el Jomo. Y departes el culo de la risa. O sea, empieza a pegar zarpazos eso. Que no es ni normal. Vamos a quitarle el Red otra vez. Que acaba de salir hace 30 segundos o por ahí. Un minuto 14, lo hemos cogido en el 9 o por ahí, creo. Con 5 minutitos. No veo a... A Gragas. Ramus sí que está ahí. Mírale. ¿Qué pasa, macho? ¡Que te como! Vamos a adelantarnos por si tira el Ultimate. O sea, este no va a tirar. Este no va a tirar ni vamos. No, ya estamos muy, 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 muy fed. Y otro Red para el Nene. Y además parece que nuestras líneas también van muy bien, ¿no? Pues tiene pinta de que esto va a ser un subrender. Y vaya mierda porque... Porque es que hoy poco puedo más que hacer. Lo siento mucho estos días, chicos. Volveremos a la normalidad pronto en el canal. Estoy grabando cosas pues porque... Tengáis para ver todos los días un vídeo y demás. Pero lo cierto es que... Me gustaría volver a las guías y todo más preparado y demás. Pero ahora con las fiestas, pues bueno, ya sabéis. En cuanto pase todo esto, a partir de Nochevieja o por ahí, volvemos otra vez a las andadas, ¿vale? Recordar que la Q vale para las torres, ¿vale? No sé si le habéis visto la pedazo de hostia que le he metido ahora a la torre. Bueno, pues vamos a hacernos la Trinity. No sé si matar a este. ¿Para qué? Voy a hacerme dinero. Si es que ya no da dinero, pobrecito. Si es que ya... Ni dinero yo ya. No dar ni pena ya. Bueno, pues una Trinity. Las botitas ya con el Home War. Siguiente ítem. Pues nos vamos a hacer una capa de fuego, si os parece bien. Un ítem así que es defensivo y ofensivo. O una War, pues ya veremos. Toma Flash. Espera aquí. Me cago la leche. Que te como. Ya ni se mueve, mírale. Cojones. Estamos reventando, tío. Estamos reventando. Hubiese sido... Hoy si hubiese molado con una línea mía hubiese fedeado, tío. Por sacarle un poco de partido a esto, ¿no? Muy animal. Muy animal el personaje este, ¿eh? A mí me encanta. Ya os digo que a mí me gusta muchísimo en top. Me gusta también la jungla, pero no lo juego mucho, sinceramente, en la jungla. Creo que hay otros junglers mejores, pero en línea es una barbaridad también, ¿eh? Y además en línea con esto de que gana más dinero, aunque ahora ya la jungla es una línea que gana mucho y no es una posición que gana muchísimo dinero, no es como antes, ¿no? Pero vamos, que haré la típica guía de Season 4 de Bolívar también en jungla, no os preocupéis. Que además tengo ganas. Tengo ganas de hacerla. Vamos a tomar unas potis. Mientras esperamos aquí a nuestra siguiente presa. Voy a hacer la cama de fuego, así seguro. Dentro de lo que es un ítem defensivo, es el más ofensivo. Es el más helado. A verle blanca. Uy, mira a mí. Mira lo que hay aquí. Un armadillo nivel 8. Nos adelantamos a él. Y así no puedo tirar la rueda otra vez. Vamos a quedarnos aquí hasta que nos salta. Hostia, Leblanc. Qué hija puta. Digo, vamos a quedarnos aquí hasta que... Hasta que se nos tire la pasiva. Pero ha venido Leblanc y me ha hecho pupita. Estoy por pillarme el puñal del Static. Porque con lo fedeado que voy, así lo veis. Así veis cómo funciona. De hecho, me voy a hacer la build que os he comentado. Veréis, qué risa. Trinity, Static y Joumu. Y entonces lo que hacemos es... Le entramos a un tío con la Q. Y en el momento en el que le enganchemos, activamos nuestro Ultimate. Y luego la Joumu. Luego, después de activar el Ultimate, la Joumu empieza a meter zarpazos eso. Y le baja la vida. Vamos, que si le baja, le revientas. Le revientas en cuatía de segundos. No sé si habéis visto alguna vez un Bolivar así, tan ofensivo. Es una build que a mí me mola bastante. Lo que pasa que pierdes mucho... Pierdes mucha mitigación. Muchísima mitigación. Y casi siempre eres tú el tanque, ¿no? O sea que es una build que no te puedes hacer siempre. Pero sí que es muy divertida de ver. Y de jugar. Es muy divertido. Vamos a intentar hacérnoslo. A ver si nos da tiempo. Porque yo creo que estos se van a rendir. Vamos. No tengo la pinta. A esta partida le quedan 30 segundos. Y encima, no solo la velocidad en la que pegas con los rayos activados de boli, ¿no? Sino que le sueltas de vez en cuando algún critiquín. Porque claro, llevas un montón de crítico. ¿Qué pasa, maestro? Que tú corre todo lo que tú quieras. Vete, mete los barrilazos que quieras también. Si vas a caer. Sí, tira, Flash. Tira lo que te apetezca, macho. Ya ni se mueve. Ya cuando le pillo se queda quietecito. Bueno, pues otro rojo, ¿no? Que ha salido hace un momento. Hostia, qué guay he puesto, madre mía. Otro rojito. El rojo ya sabéis que el rojo tiene que ser vuestro, hombre. ¿A qué se lo vais a dejar al jungler, amigo? Cuando lo podéis quedar vosotros. Pues claro, joder. Este ya es el tercero que me quedo. Más el que maté a él. Cuando le maté. Pobrecito, tío, el rap. Ok. Vamos a farmear aquí hasta que podamos comprar una static. Oye, pues no han tirado su render, ¿eh? Minuto 21. Cuidado que están aquí motivados. Tienen fe. Son creyentes. Hombre, necesitan un milagro para ganar esto, la verdad. Peoras cosas he visto perder, ¿eh? Pero no creo. Hombre, si yo me hago la static, una posibilidad ellos van a tener de ganar. Eso seguro. Voy a ser muy, muy blando. Venga, vamos a seguir farmeando hasta que tengamos los 1.325. Nos hacen falta para static y ya está. Pues hala. Vamos a pillar el red. Otro más. ¿Por qué no, joder? Si la vi, esta no hubiera podido. Vamos a ir. 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 Vámonos. El Static Y luego ya la Jumbo Veréis que risa Esto va a ser activar el ultimate Activar la Jumbo y jiji jaja Madre mía que pecha de rey Ya veréis Vale Vamos a por Grash A ver que le parece la Jumbo Vamos a estrenarla con él Este pobrecito es que ya no puede hacer nada Que no me vea Ahora Uepa, que pasa, Grash Mira, ya no se mueve, ya se queda quieto ¿Sabes qué? Pues ahora no te voy a matar, hombre Ala, ahí te queda Por no moverte, más chulo, chulo yo, hombre Que no, que era broma Pobrecito, tío Madre mía lo que pega es Los estamos reventando Mira, Ramos Otro que va a morir Ven aquí Lo arrepiento Mira, si ya están muertos Mira esta El ultimate Ven aquí, ven aquí, ven aquí El blanco Eh, ven aquí Ah, no, que es la otra Me cago en Dios, me he confundido Ven aquí Ven aquí Venga, hombre Y se rinden ahora Cuando iba a hacerme ahí Iba a hacer el salto del oso Ahí No habéis visto nunca el salto del oso Os lo tengo que enseñar A veréis, es flipante Es un salto así hacia delante Se pone a rodar Bolivar Y luego hace un pentagon Bueno, pues Eh, nada chicos Eh, partida Que va a ser una mierda Lo sé Lo sé Pero es que Es que hoy No tengo tiempo Para otra cosa Eh, ha sido muy Muy, muy fácil Me ha dado Eh, la first blood La he pillado No, no sé si la he pillado yo Creo que la pilló Ari Pero bueno Eh, lo que os digo Partida fácil Porque hemos tenido también Un pelín de suerte Tampoco es tener suerte En realidad es buscarla, ¿no? El que no arriesga no gana Y yo a veces os he dicho siempre que Pues creo que tengo otra partida por ahí Que estaba en mid Y busqué al jungler también E intenté predecir dónde estaba Me lo encontré también en los grites Doble kill, ¿no? Doble buff, perdón Kill Y ya está Y con un doble buff y una kill Es que prácticamente te aseguras ganar la línea Entonces probad de vez en cuando suerte E intentar predecir dónde está el enemigo El jungler enemigo Que tampoco es muy difícil Vosotros pensar ¿Qué minuto es? ¿Dónde puede estar el jungler? Si es el minuto 4, por ejemplo O 5 Sabéis que en el buffo blue o el red No va a estar ¿Por qué? Pues porque Ya los ha cogido, ¿no? En el minuto 3 Entonces posiblemente esté limpiando Alguna línea O sea, limpiando algún campamento O intentando gankear alguna línea Si gankea alguna línea Fijaros bien En el mapa Y en él A ver cómo sale de ese gang Con cuánta vida sale Y hacia dónde se va E intentar seguirlo Sin que os vean Con un poco de picardía Puseáis la línea Y vais a la jungla a buscarlo, ¿no? Y nada chicos Espero que os haya gustado Como siempre Mañana os espero traer un vídeo mejor Más largo y demás Mañana sí que tengo bastante más tiempo Y nada más Felices fiestas Como todos los días Y que os traigo muchos regalos Chao